Buenas noches Tocens y Tocencles y bienvenidos otra vez a una edición de El Burriguito como tú, porque yo sé más que tú. Bueno familia, otra vez aquí a otra edición y informarmos también que será la última edición de esta temporada de El Burriguito. Pero será una edición espectacular porque tenemos aquí unos invitados increíbles y todos son compañeros del Topplegat, especial amigos Topplegat. Y por un lado tendremos el equipo vermel, Carmelo, Carla y María. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Y el equipo blau, Ana, Joan y Margarita. ¿Qué tal? Bona nit, ¿cómo estáis aquí? ¡Bona nit, muy bien! Faremos lo que podremos. No, aquí venimos. El que podremos es... A mí, a su vez. El que podremos es... El que podremos es... Aquí en blau, ¡bona nit! Todo bien, todo bien. ¿Qué tal? ¡Bona nit! Hostia, cada vez que está aquí. Yo primero estoy contenta porque hoy tenemos la María y la Margarita, grandes de los grandes, que creo que ha dado mucha vida a este programa, muchas preguntas, después sé que saben ellas y ninguno más. Y eso... Estoy un punto tranquilo porque como tú viste que al otro lado estoy pintando, ¡Oh, no, no! Acabo de la frase, y como que siempre estoy perdido, interpreto que aquí estoy guayando. ¡Oh, no, no! ¿Tú sabes por qué estoy contenta? Y porque hace un año que trabajo mancada y ya que no habéis visto más. Y solo tienes el otro equipo. No, no, eso será bestial, bestial. Aquí hay dos equipos, eh. Y lo que ha dicho la Ana, tenemos aquí las super mujeres, superdones de Tosa, con ganas, porque vienen con mucha ilusión y muchas ganas. Eso sí, eso sí. Que heu sigut amigues de toda la vida. De toda la vida, de petites, de petites. Mira si han sigut amigues. He tingut el meu home malalt, 8 meses, y cada día, cada día, cada día, m'ha tocado. Y si en Josep, su padre, me decía, y esto es que no lo he visto. Ya me esperaba. Ya me esperaba. Cada día, cada día, cada día, cada día. Y no es maco, eso. Y tan, y tan, y tan. Pues, avui, perdoneu, eh, que diguisis, pero, avui sou rivals, eh. Ella me va ayudar molt a mi también, porque a casa se van pasar cosas, me encuentras y ella me va ayudar muy. Estoy muy contenta y muy agradecida. Y yo te tengo que hacer. Comencem, comencem el programa. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Ay, me alegro muchísimo que esteu aquí y como no, los mis compañeros, para acabar la temporada, esto es brote de oro, eh. Bueno, farem un petit repàs, un último petit repàs, eh, abans no puc no presentar la veu, no. Artur Rubau, bona nit, com estàs? Bona nit, Daniel. Molt bé, molt content d'estar l'últim borriquito com tu, aquí, compartint-lo amb tots els membres del Totplegat. Falta gent, però... Som els que hi som, som els qui hi som. I, bé, molt bé, amb moltes ganes de començar el show. Eh, amb moltes sorpreses, eh, que hi ha preguntes d'avui. Ui, 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 ui. Bueno, farem el petit repàs, com sempre. Aquí ja surten totes les categories i per fer el repàs són esports, art i literatura, ciències, literatures, geografia, entreteniment i història. Aquestes són les categories. Recordem que seran tres preguntes per cada categoria. Ara si viene lo gordo. Carmelo contra la Ana. Carla contra en Joan. I Maria contra Margarita. Escolta'm, nosaltres no hem estudiat el xivet, eh? Jo... Jo tampoc, eh? No sé més de res. Ara sí, vaig preguntant. No, no. Que hi ha moltes preguntes que no fa falta. I aquí l'important és ser de tose, per això aquest programa no és el que... I tenir memòria, no? I tenir memòria. I tenir memòria, i tenir memòria. Algú n'ha dit prou. I en recordeu-vos també allò del, Artur, ens fas un repàs del tema del comodí col·laboratiu? Exacte. Per cada categoria, cada equip té un comodí col·laboratiu. Es decir, si por ejemplo la Carla toca el botón pero no se sabe la pregunta Puedo demanar el comodículo volatil y que la María lo encargue a la Julieta Es solo una por categoría, ¿eh Artur? Recordar a todos los Julietes que es solo una por categoría ¿Nosotros preparados? Vamos a empezar el último burrito de la temporada Empezamos, primera categoría Formatjec blau, blau geografía De geografía, todo geografía de la tosa Ahora te lo porto por mí, ¿no? No, porque... Ya veremos, ya veremos, que aquí, la primera proba, como ya sabíamos Y esto está estudiado El grafo de Artur Y un compañero de mi, que lo tiene todo muy estudiado Pues hemos empezado con una pregunta Un chico difícil, ¿eh Artur? Pues sí, Dani, porque aquí faremos una mena, una varian del precio justo Dani, explicaré esto como es la varian del precio justo Si el carrer o avingudes de tosa que comencin per la lletra J, ¿em sabríeu dir? I aquí fem l'apreniment, Dani? I aquí fem l'apreniment Vinga, Bartur No hi ha 14 que comencen per la lletra J I els hem de dir? Tu has de dir quants ets capaç de dir? Carrers Tu vas fer prova a les carrers Tu vas fer prova a les carrers Si el carrer és capaç de superar el número o creu que és capaç de superar el número que et diguis tu Tu, per exemple, si dius 7, el pot dir 8 Si el pot dir 8, tu pots dir 9 Si tu dius 9, el pot dir 10 I fins a 14 I fins a 14 Tornem a fer la pregunta I a qui apreti primer No hi ha com ho dir, podeu veure, tio? No hi ha com ho dir, va En tinc ni idea, tio Vinga, va Quants noms de carrer heu vingudes de tosa que comencin per la lletra J Em sabríeu dir? Jo dos, com a molt Vinga, en carrer ho diu quants? Dos o més Dos Tu ho pots dir? Si em dius 3, comença respondent tu Aviam, som 14 A casa I encara no sé si existeixen Vinga, en Carmelo ha dit 2 Ni deia, tio L'Anna en dirà Quants pots dir, Anna? No, ara mateix un Ara mateix un No en pots? Doncs vinga, va, respon en Carmelo Joan Maragall Amiguda de Joan Maragall Joan Brossa potser Com? Joan Brossa No Joan Brossa També és correcte, ja ha dit 2 Doncs els punts són per a en Carmelo El primer Qui més hi ha? No, 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 t'ho has dit una No, 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 t'ho has dit una Havia sortit del programa dels carrers Coreix Correcte, de Vic Però qui són els altres 12 Carre de Joan Barber El meu Joan Barber Joan Barber y todos, y todos, y todos, y todos. Carrer de Josep Palau. Yo me sabía la... Josep Palau. Carrer de Josep Tarradellas. Pero mira que no sabía, pero Dios mío. Carrer de Juan Ramón Jiménez. Carrer de Juli Carreta. Y Carrer de Júpiter. Ah, Júpiter es Santa María. Ah, Santa María, ¿es aqué? Es una plaza, algo. A mí me ha dicho, a mí me consta 14, y son 14. Venga, los 10 primeros, es por la Quimpermey. Vamos a espavilarnos. Venga, aquí mucho debate y poco tiriritiqui. Venga, va, segunda pregunta, Carla y Joan Caradell. Cana. ¿Quién oficio da nombre al go que hay abans de Mare de Déu de Gracia desde donde también se puede bajar hasta que la pola? ¿Qué dice qué? No sé. ¿Quién oficio? Dóna nombre al go que hay abans de Mare de Déu de Gracia desde donde también se puede bajar hasta que la pola? ¿Puedo utilizar el comodil? ¿Puedo utilizar el comodil? ¿Puedo utilizar el comodil? ¡Col de sastre! ¡Col de sastre! ¡Col de sastre! Yo no he visto el comodil. Ahora sí que recordem que el equipo de Mare no podrá utilizar el comodil col·laborativo. Ya no tiene que ver. Ya no, en esta categoría. Ahora sí que les superdones de Tossa Compatirán por esta pregunta. ¿Quin nom rep la zona que anava destruida pel port que es volia construir a Tossa? ¿Quin nom rep la zona que anava destruida pel port que es volia construir a Tossa? No, es que va, no. Heu d'apretar, heu d'apretar. No, no, aquesta d'aquí. Ara, per tant, l'equip blau... Podem. Aquest és el nom del carrer, també. Sí, sí, però ara no me surt, calla. És el Gines. Un Gines. Un Gines. Un Gines. Digueu, digueu. Eh? És el Gines. És el Gines. Escars, escars, sí. Escars, 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 escars. Escars, escars, sí. Ja ho he dit. Sí, escars. Bueno, doncs hem acabat la primera categoria. Tot bé, de moment, sí? Sí, a veure, anem tirant. Aquí, ja, això jo ho he fet. Si no ho fem bé... Puntuació, està ràpida, perquè el meu company ho posin aquí perquè ho veieu. Aquí per mail, vint trurús, vint puntets, vint trurús. Que tant. I l'equip blau, deu trurús. Menos mal i guanyament bona, que encara esteu dintre del programa. Vale, va, anem amb la següent categoria. Categoria... Categoria marró. Marró és art i literatura. M'encanten aquestes. Jo no m'he escoltat mai, això. Digue, anem amb la primera. Carmelo i Anna. Número 1. Com es titula l'últim llibre de la llorada Pilar Mundet i el seu germà Joan? Hostia. Com es titula l'últim llibre de la llorada Pilar Mundet i el seu germà Joan? Sí. I això que me'l van regalar. Jo i jo. Ostres tio, jo de cas. Que memòria, sisplau. Aquí és tot per tot tot ara mateix. No, ningú. És algú de Sant Grau, no? Sí. Pot ser que sigui algú de Sant Grau. Hòstia. Sí, però no. Títul de Sant Grau i... Una pista. Diga, una pista... Sant Grau... Això de Sant Grau ja és... D'Orlac, Sant Grau d'Orlac i no sé què més. Sant Grau no. No, no, no. No, no. Vols fer una cosa? Zero punts. La resposta era el Caballer Partinoble Sant Grau d'Orlac. Ah, 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 ah. Ostres, no, no, no. Em faltava el Caballer, eh. Ostres, el Caballer, el Caballer, el Caballer. Em sap greu, eh. El mig, mig, el mig. El menos 5, el cintururu és el menos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Vinga, va, anem amb la número 2. Carla. Con esa sonrisa tan guapa, bueno esa sonrisa... El día 1 de jubil se inaugura en la Casa de Cultura la exposición de la artista artesantosenc Josep Santanier Rivas donde mostrarán sus obras de arte y de alta fusta. ¿Me sabíais decir el nombre de esta exposición? Es Carles, sí, sí. Comodí Colaborativo. Es Es Bosch. Es que he visto por la Instagram. Es Bosch. ¿Mama o Papa que era? ¿Para que me deyes? ¿Es Bosch o...? ¡Pues rebote! Comodí Colaborativo. Comodí Colaborativo. Comodí Colaborativo y es... ¿Qué es Es Bosch Ami? ¡Qué es Es Bosch Ami es correcta! Comodí Colaborativo. Comodí Colaborativo. Comodí Colaborativo. Es titula Cuina de la Tosa, la historia y la receta. ¿ Estado de la Higuiura y la receta. ¿Eng sabeu dir a el año que se le hicieron? El que ha hecho. Es titular Cuina de Tosa, la historia, las recetas. ¿Me sabéis decir a qué año se va a hacer este tibia? No, no... Bueno, es precioso, puedes decir cualquier año. ¿Quién quiere aprender primero? ¿Quién quiere aprender primero? ¿No será el 92? El 92. ¿Cuántas de decir un año, Margarita? Poder el 89. No nos hemos apropado mucho. ¿No? Mira, el año es el 2003. ¡Mira! Así que, quien más se acosta... A tú... L'equipe del rey. ¡Tan tarde! Sí, sí, sí. Yo tenía dos años. Yo también pensaba que había sido antes. Es que yo creo que vamos a hacer una versión. No la diem, no la diem, no la diem. Bueno, hemos acabado. Hemos acabado. Hemos acabado ahora mismo con el equipo vermel que va por delante con 30 turnos. 20 turnos por el equipo. Que ahora está todo para decidir. ¡Nani! Digues, Artur. Aquests equips no han fet falta que enviessin cap correu per participar al Borriguito como tú. Eso es verdad, eso es verdad. Pero no sabía... Explica como pueden hacer la gente que nos está viendo por participar. La temporada que viene, ¿no? La temporada que viene, y eso será por lista porque tenemos multitud de solicitudes. Y lo haremos con lo que ha venido primero. O sea, todo lo que sea, todo lo que sea, correo electrónico en este correo de aquí. Y si no, como siempre, en el Marc, en el Joan, en el Ana, en el Carmelo, en la Carla, en el Artur, en el Marc, en el presidente, en Carles o a mi mismo. Si us plau, digueu-los y os posaremos en la lista para participar en el Borriguito como tú. Important, que este es el último de la temporada y todos los guayadores van pasando a una gran final. Esta gran final será bastial, no sé cuál la faremos, pero... Hay muchos premios, ¿eh? Eso sí que es verdad, ¿eh, Artur? ¿Hay muchos premios? Corribles premios, correcto. Hay, por ejemplo, de mensajes, hay excursos en catamarán, hay un sopar, hay un menú en un restaurante de una familia que ahora mismo tenemos aquí. ¿Qué me dices ahora? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el restaurante? ¿Quién es? ¿Quién es el restaurante? ¿Quién de aquí, a casa seua, tiene un restaurante? ¡Pol de la Vila! ¡Pol de la Vila! Y no estamos hablando de María. ¡Pol de la Vila! 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 ¡Hola! ¡Wow! ¡Tal vez muchas gracias, reina! ¡El 10 mil eur aforegos no los he escoltado, Artur! y en el viaje en el escallococo tampoco y eso siempre está entonces continuamos con el siguiente formato el formato es el trrrr el rosa el rosa es el entretenimiento oh me gusta el entretenimiento va ella o yo de momento primero el camero y la otra vez ya y eso venga va bueno como se llama el grupo de lectura y teatro de Tosca oh te he traído los barajados te he traído los barajados es correcta te he traído los no me ha dejado respirar no me ha dejado respirar ha 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 ya ya pero le esperaba mucho más el carmelo me lo esperaba más no me ha dado ni una de buena el sangrau no el sangrau tampoco bueno la gente ha dicho correcta la Ana así que aquí y luego si no tenemos el bar para corregir venga va no 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 el desastre que han fet. M'han dit, m'han dit, no voy a anar-hi perquè tindríe un disgust. Ya ho has vist? No, no voy a anar-hi perquè tindríe un disgust. Es que bueno, el disgust n'ha tingut. Tothom, no? Tothom, no? No sé, no sé. No he anat, no? Mira que sóc a la meitat, eh? Jo no ho sé, mira, jo al final us ha dins de tots de tant que n'hi han dit, d'aquesta de l'ecclesi bé i jo per la mà de Déu. Això és veritat, això és veritat, és un cacahuets. Cacahuets, cacahuets en grande. Nos aterra encara, però el que han fet, tots m'han dit, no. Ja, ja fèiem un debat d'estiu, eh? D'això se'n diu cacahuets en grande. En grande. Fem una última pregunta. Fem la última pregunta, que ara sí que us toca. Margarita, Maria. On va ser la primera seu de la penya blaugrana de Tossa? En el Miramarc. Aviam, aviam. No, 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 no. No, 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 no. Margarita. La primera de lloc va ser el Miramarc. El Miramarc? No, canvia'l, canvia'l. Fem un moment. Miramar, has dicho Miramar, rebote, cambia la escurreta A ver, a ver Ya ni, repassem marcadores Repassem marcadores I son 30 trurrus, 30 contents per l'equip blau 40 trurrus, per l'equip barnea Vale No, no, no Vinga va, anem amb el següent formaget trurruc Formaget groc Grog és història Vinga va, anem una miqueta amb la història de Tossa I anem primer amb l'Anna i el Carmelo Vinga, pregúntem a algú Que es va enderrocar l'any 1917 dins la muralla de Tossa Per construir-hi l'actual fan Trurrus El castell Castellania Aviam, aquí ja Jodi ha votat un castell I un castell És correcta 10 trurrus per l'equip blau Foda-la No em penso que no n'hi havia cap de castell Si 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 El senyor Faval El senyor Faval Un castellan Un castellan Campe, me n'hi havia cap de castellan La Mare de Déu del Socorso es correcta. ¡Aquí no os pegamos! ¡Mare de Déu del Socorso, claro! Muy bien, muy bien. Vamos con la última pregunta de estas historias. Por las grandes, grandes, grandes. Por las grandes, grandes, grandes. Última pregunta. De historia. ¿Cómo se llama la moneda d'or que antigamente se donaba al Padre Palaví para pagar los oficios religiosos celebrados de Santa Coloma de Fernández? Un dorillo. La vamos a dar por buena, venga. ¿Cómo se llama? Un dorillo. ¡El dorillo es por verdad! Es que tenías cartas de enfratar, ¿eh? Pero bueno, como estábamos justamente en Santa Coloma... Estaba todo bien. Bueno, ya lo sabemos todos, ¿eh? Que es portaba en Santa Coloma. Esperemos, los que digan todos. ¡Escolta, ma, escolta, ma! Va, continuem. Següent forfetget. Tronja. El tronja és preguntes d'esports. Vinga, va. Preguntes d'esports. Aquesta primera. Mira. Uy, lo que concentrado. Tio, si amas no he tingut temps... Claro, pero es que mira cómo se pone. Es que hablé un poco. No me gusta, sí. No me gusta, sí. Vinga, va. Primera pregunta. Digueu-me quines curses d'asfalt i de trail hi ha hagut a la Grand Festival de Tosa celebrada el passat 15 de maig. No sé, era moment. Ah, bueno, no ho sé. Vinga, d'asfalt. Ah, t'haig de imprimir. Clar, és que he donat una petita mista aquí. Però, bueno, asfalt. O sigui, quin esborçatge hi ha al món de la turxa? Digueu-me quines turxes d'asfalt. O sigui, realment és... La de 10 quilòmetres i la de 20. Correcte. Bueno, correcte. Has dit... i les de trail? I les de trail... de... 15 i de 25. Doncs és incorrecte. Carmel d'asfalt... L'asfalt han sigut de 10 i de... De 25. De 25. I de trail. De trail em penso que eren 10 i 22. 10 i 22. Vinga, va. Doncs no és correcte. D'asfalt eren 5, 10 i 21. I de trail eren 8 i 17. No ho sé. És que aneu a cagar, eh? Jo també en la penso. Oi, eh? Zero, zero tururus, zero tururus. Continuem. Segona pregunta. Joan i Carla. El centre excursionista de Tosa. Organitza una caminada popular. Que en Guany, després d'anys sense el poder se sap fer, va celebrar la trenzena edició. Com es diu aquesta caminada popular? I... Joan. Hola. Eh, Joan. Lo tuyo es muy fuerte, eh? Vale, vale. No, no. Me parece bien. Estava muy rápido, eh? No, no. Ho ha fet, ho ha fet. Ah, muy rápido. Lo he dicho? Bueno, yo qué sé. Es muy colaborativo, ¿no? La cimitumada. La cimitumada es correcta. 10 o 2 per l'equip blau. Ya, ya. No, no. Estan utilitzando las reglas del juego. No, sí. Vinga, va. Número 3. Per les superdones de Tosa. Fa molts anys, a la Festa Major de Sant Vera, celebrava la travessia nedant a l'abadia. Quin reconegut es feia? La racó a Sa Palma. Vinga, va. La racó a Sa Palma. És correcta. És correcta. Aviam, és que no he sentit la resposta. Ha, ha, ha. Sa Palma, coi. La racó a Sa Palma. La racó a Sa Palma. És correcta. Déu-t'ho us per l'equip. Va, home. Jo què sé, eh? Carmelos. Jo tinc aquí apuntada. No és curiós. Jo haurem de parlar en redacció, eh? Fem-re-compte. 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 I són 60 turros per l'equip vermell i 60 per l'equip blau. Empatats. Empatats. Eh, ojo, ens anem amb l'última categoria empatats de l'última edició d'aquesta temporada de Corriguit com a tu. Perquè jo sé més. I tu. Vinga, va, doncs anem amb el formaget. Albert, ja ho he dit, ciències i natura, preguntes fetes pel nostre amic en Rodri, l'autor de la natura. És correcte, Artur? Correctíssim, Dani. Doncs... Un petó. Rodri. Vinga, va, anem. Primera pregunta i l'última entre en Carmelo i l'Anna d'aquesta edició. Quina és la flor endèmica de cadilletes? Ginesta. Sí. Quina és la flor endèmica de cadilletes? Ginesta. La Ginesta. Jo que sé si aquesta té un... No, no. No, no. No, no. 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 Doncs, en teoria, la flor més... Bueno, la flor endèmica de cadilletes és la viudeta. 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 Mari, pots dir, sisplau, qui ens ha dit aquesta pregunta? Bueno, aquesta espècie, segons en Santaner... Eh... Eh... Si la dice Santaner... Lo sabemos que esto es seguro, eh? Que és qui ens ha passat la pregunta. Només es troba al massís de cadilletes. Així que una altra cosa que allà... En Santaner fins i tot ens ha dit el nom científic, David. El nom científic és... Eh... Ya estamos. Ivis... Ivis linifolia. Eh? Y toma. Y te la he pegado. Toca. Porque yo sé más que tú. Eh... Eh... 0 puntos. 0 puntos. 0 puntos. Anem. Joan y... Carla. No sé si en sí. Los boscos y montañas de Tossa, ¿quins volumets? ¿Quins volumets? ¿Qué? Megalítics. Y podemos encontrar... ¿Torna a ver mi idea? No. ¿Cómo? ¿Cómo? No es correcta, no es correcta. Aquí tenemos manips, dolmens o paradolmens. No es tractaba, no pi. Sí. Si no, el tibus. No, no, no. ¿Quins volumets? Magalítics y podemos encontrar. Esto es lo que hay. El desempat. El desempat amb las superdoras de Tossa. Si lo sabes, por ejemplo. Uy, uy, uy. Ahora no son tan amigas, ¿eh? No, sí. Me encanta, no, no. Qué bonito ser de vos. Venga, va. Estoy muy nervioso, ¿eh? Es botó primero. Bueno, es botó cuando acabo la pregunta, ¿eh? Cuando acabo la pregunta. Estem empats. Artururús. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. Va, 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 va. El teniu aquí. El cyculo... El ferro teu que estava... Ah, el� dur fituru. La flor del castell o flor del pi es correcta, el teu tronús, para aquí, para la vida, para la carita, para el seu equipo. Es que lo he entendido malamente. Ah, vale. ¿Sabes lo que volías decir la típica de Vila? No, no, en este caso no buscamos eso. En este caso no buscamos eso, volíamos saber la forma adicional. ¿Cuál es que ha hecho el que también has de buscar de yo? ¿Lo he dicho? No, 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 no. Doncs, família, últim recompte que serien 60 tronús per l'equip vermell. Fora aplaudiment per l'equip vermell. I 70 tronús per l'equip blau que passen a la gran final. Moltíssimes felicitats. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, m'ho he passat superbé, espero que vosaltres també. Sí, sí, content. Tu contentes que has caminat? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, família, ara sí que ha arribat punt. Abans d'acabar, volia... Tothom m'ha agradat. Tothom m'ha agradat. Tothom m'ha agradat. Tothom m'ha agradat a totes les persones que m'han donat l'oportunitat, que és a tots els meus companys, que fan una feina increïble. Que, sisplau, seguiu, seguiu apoyant-nos, que nosaltres ho dolarem tot sempre. I que a tope, el tot plegat, per sempre. I, per últim, doncs res, doncs... Ja, s'acabó la temporada, eh? S'acabó la temporada. Bravo, bravo. La verdad que m'ha encantat, la verdad que m'ha encantat i m'emociona. Pero bueno, esto no se acaba, así que nos veremos el año que viene, eh? Nos veremos el año que viene, eh? I, doncs bé, família, moltíssima gràcia per aquesta temporada, per seguir-nos i els veurem l'any que ve, eh? Que vagi molt bé. Adéu, adéu. Corriguit o botó, perquè jo sé pas... Que tu!